Los pericos, loros, cotorros y guacamayas que existen en México podrían desaparecer debido a su explotación y comercio irracionales. Por eso, mediante una adición a la Ley General de Vida Silvestre, queda prohibida su explotación y comercialización en todo el país. Evita comprar estas aves. Con tu participación, defendamos la naturaleza. Cámara de Diputados, voluntad y capacidad para generar acuerdos.